Hola amigos y amigos de Alemontero Tech, espero que estén muy pero muy bien. Nos encontramos en la nueva sucursal Alfin de Expen, bajo el grupo Purdy. Y vamos a conocer primero, qué se van a encontrar ustedes cuando vengan a esta sucursal en Escazú Village, los modelos que tenemos disponibles y parte del servicio que se va a estar ofreciendo acá en esta nueva sucursal. El siguiente video llega a todos ustedes gracias a Elco, Empresa 100% costarricense y líderes en soluciones para movilidad eléctrica. Y bueno, para conocer la nueva sucursal y también especificaciones del Expen P7, Luis Diego Acuña, ¿cómo va a todos Luis Diego? Todo pura vida Ale, bienvenido a la sucursal de Expen. Finalmente, la primera vez que vieron a Luis Diego, nos dio una entrevista rápida cuando estábamos en una sucursal media secreta para dar a conocer a prensa los vehículos de Expen de la mano del grupo Purdy. Finalmente tenemos una sucursal exclusiva para la marca con este modelo icónico de la marca. Sí, lanzamos la tienda ya en Escazú Village. Esta sucursal va a tener los tres modelos de la marca, lo que es el P7, un sedán deportivo, el G9, el SUV grande y el G3, el SUV pequeño, que es la punta lanza de Expen aquí en Costa Rica. Entonces, empecemos a conocer lo que van a conocer ustedes acá dentro de la sucursal, porque hay cargadores, hay diferentes variaciones a nivel de acabados de pintura, a nivel de textura internos, de cómo pueden ustedes configurar el P7 y el G9. Entonces, comencemos. Luis Diego, ¿qué vamos a encontrar en este showroom? En este showroom vamos a tener el anfitrión con la bienvenida, el logo de Purdy, una zona donde están los colores y el tapizado interno para hacer combinaciones chivas del carro. Perdón, ¿esto la gente va a poder escogerlo para customizar el vehículo o son las versiones que ya están preordenadas para Costa Rica? Claro. Estas son las versiones para Costa Rica y también podemos hacer combinaciones si quisiera el cliente. El área cafetín, reunión. Tenemos por acá los cargadores que son 100% funcionales para mostrarles a los clientes cómo se cargan y también nosotros podemos cargar los vehículos dentro de la sucursal. Interesante que son marcas Grupo Purdy. Son de Elco, brandeados Grupo Purdy. Correcto. El eslogan de Exten Intelligence that move you o inteligencia que te mueve. De este lado tenemos la zona donde vamos a atender a los clientes cómodamente, bonito. Sala de reuniones, oficina del jefe de la sucursal. Una zona con todo lo que es accesorios y mercadería de la marca Exten. Y podemos tener acá en tiempo real el cargador portátil para mostrarles y enseñarles al cliente cómo usarlo correctamente. Diego, esta cosa es súper importante. ¿Por qué? Pregunta la gente. Ya hay mucha gente que conoce los cargadores de vehículos eléctricos. Porque es importante la primera interacción de gente que es totalmente nueva en todo este punto. Sí, queremos ser un equipo de trabajo que acompañe totalmente la experiencia de adquirir su primer vehículo eléctrico. También que puedan utilizar y aprender y educar a la gente en relación al uso correcto de los cargadores. Para así mantenerlos en buen estado, que no afecte el vehículo y que las estaciones públicas siempre estén en las óptimas condiciones. Y finalmente tenemos los tres vehículos de la marca. Este es el P7. Es un deportivo sedán. Lo chido de este carro es que vamos a tener un vehículo que se abre con las puertas hacia arriba. Esta versión de P7 es el Win Edition. Es un vehículo doble motor, all-wheel drive, 473 caballos de fuerza, 757 Nm de torque. Acelera de 0 a 100 en 4 segundos. Les digo, a nivel interno, ¿qué vamos a encontrar diferente en el P7 versus el G9 que nos había enseñado la vez pasada? Vamos a tener una pantalla de 13 pulgadas para el conductor y una pantalla de 15.6 pulgadas. Prácticamente lo que vamos a tener menos es una pantalla que acompaña al pasajero. Pero prácticamente vamos a tener la misma tecnología. Vamos a tener 18 parlantes internos con DIN Audio. Un sonido personalizado para el carro. Vamos a tener cámara de fatiga. Los controles característicos para lo que es el control de la música, de las funciones del vehículo. La posición de los espejos. Y si ven, el diseño interno de Xpen siempre se mantiene en un diseño minimalista, sin perillas, sin botones. Que da un acabado de lujo con materiales de muy buena calidad y con todos los detalles que ha pensado Xpen para los usuarios. Lo interesante es que pese a que ser un vehículo deportivo está espacioso, se ve cómodo, no es como que tengas que sacrificar comodidad por andar en un tipo de vehículos. No, para nada, porque este vehículo tiene también las funciones de comandos de voz para lo que es apertura de puertas, con puertas, aire acondicionado, espejos, modos de manejo. Cada vez que vamos interactuando con el vehículo vamos aprendiendo más y le vamos a enseñar más a los comandos de voz a reaccionar más rápidamente en relación al tono, al acento y demás. En este showroom no solo tenemos el P7, vamos a tener también el G9, en su versión performance, con todas las capacidades de él que ya habíamos hablado. Y acá tenemos el G3i, para que lo conozcan, hablen con los vendedores, negociemos y encontremos un trato en común. Diego, tiremos datos rápidos de cada uno de ellos, potencia, batería y autonomía. En el caso del G3i tenemos un vehículo de 194 caballos de fuerza, 300 Nm, con una batería de 66 kWh. Para el G9i vamos a tener una potencia de 550 caballos de fuerza, 717 Nm, con una batería de 98 kWh. Y para el P7i va a ser una potencia de 473 caballos de fuerza, un torque de 757 Nm y una batería de 86.2 kWh. Diego, algo interesante que tiene el P7i es que tenemos disponible, al igual que en el G9i y en el G3i, el app de Xpeng. Pero, ¿qué vamos a poder hacer con esta app para este modelo? Sí, nosotros, bueno, Grupo Purde, a la hora de ser distribuidor de Xpeng exclusivo en Costa Rica, nos habilitaron el app para todos los vehículos. Entonces, se había mostrado lo que hacía en el G3i, en el G9i y en el P7i no deja de asombrar la tecnología. Prácticamente podemos ligar el carro a una cuenta de Xpeng y podemos hacer funciones específicas en relación a él. En el caso del P7i, yo puedo decirle al vehículo que se abran las puertas y puedo decirle cuál puerta en particular quiero abrir. Entonces, todas esas funciones van a estar al acceso de las personas. ¿Por qué? Porque con esta aplicación yo puedo crear y compartir llaves, autorizar y meter nuevos usuarios para poder darle el acceso a otro chofer para que acceda al vehículo. Dentro de las funciones interesantes que trae esta tecnología, también viene en el P7i lo que es el control del vehículo para que se pueda mover de manera remota usando el celular y pueda salir de un espacio muy estrecho, ya sea de parqueo o para acceder a las puertas y demás. Y no solo hacia adelante, sino hacia atrás, también puedo ubicar un espacio de parqueo y hacer un parqueo asistido de manera remota, confirmando el espacio y que él haga la función de parqueo prácticamente autónoma. Luis Diego, si yo quiero alguno de los tres modelos de Xpeng, ¿cuánto me cuesta en Costa Rica? En cuanto a precios, todos los tenemos en dólares. Desde 65.900, el P7, el G9 en 74.900 dólares y el G3 vamos a tener cuatro tipos de vehículos desde 39.900 dólares. Todos van a tener el respaldo del grupo PURDI con todos los talleres de PURDI Center a disposición que están en todo el país. Finalmente, Luis Diego, si yo quiero manejar alguno de esos vehículos, estamos en una sucursal tipo boutique, plaza comercial, ¿cómo hago para agendar un test drive con los vehículos de Xpeng? Lo ideal es que vengan acá, conozcan los vehículos, conversen con los asesores y coordinen con ellos. Cualquiera de los tres están a disposición para un test drive. Y bueno, amigas y amigos, este es el nuevo showroom de Xpeng Costa Rica. ¿Cómo consigo o dónde está ubicado? Está en Escazú, está en el centro comercial Escazú Village, justo al frente de la calle principal. Ahí van a encontrar el rótulo grande de Xpeng, así que pueden pasar a conocer tanto el P7, el G9 como el G3i. No olviden suscribirse en todas las redes sociales de Alemantelotec en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Visitar el canal de WhatsApp, así como visitar alemantelotec.com donde están los fiches de estos vehículos. Mi nombre es Alejandro Montero y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.